El Corte de la Perra El Corte de la Paz El Corte de la Campeonera El Corte de la Campeonera El Corte de la Campeonera ¿Qué? ¿Cómo vas a llamar? ¿Cómo vas a llamar? Vamos a tocar en la barra Vamos a ir con la chamba No, no, no. 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 No, no. No, no.